La periodista Maxine Gutzayt celebró 33 años de su programa Todo para la Mujer, pero hoy en conferencia de prensa reveló cómo fue el reclamo de Verónica Castro quien le exigió que presionara a Ana María Alvarado, su compañera, para que se retractara de las declaraciones que hizo. Ante la ola de señalamientos que ha vivido Verónica Castro por aparentemente sostener conversaciones inadecuadas con tonos de índole sexual con menores de edad, la primera actriz se ha manifestado en contra de los periodistas que opinaron al respecto, una de ellas fue Ana María Alvarado a quien acusó con Maxine Gutzayt exigiéndole que se retractara. Conmigo está enojada Verónica Castro. Y también para reclamar lo de Anita, sí reclamó lo de Anita. ¿Verdad que te reclamó? Fue por WhatsApp, ya le enseñé a Anita lo que me reclamó. Me reclamó que Anita había dicho que una chava... Que le había ayudado a una chava. A una chava pagándole la escuela o la computadora o algo así. Fue cierto, sí le ayudó, pero ella... ¿Pero quién? ¿Cómo? A ver, ahí está un chisme. ¿Cómo saben que sí le pagó a la chava? Ah, pues yo sé que le pagó a la chava. Porque la chava lo dice, pero la chava también puede decir mentiras o no. Entonces hay que ver el recibo de que le pagó la escuela, ¿no? Pero fíjate, hablas bien de ella y se enoja. Es la primera que veo que por defenderla se enoje. Una cosa muy rara. En el medio artístico también es muy difícil tener amigos. Porque si hablas bien de ellos, son tus amigos. Si hablas mal de la obra que están haciendo o del vestido que le quedaba horrible, se enoja. Es difícil, pero no imposible. Y para muestra, la amistad que mantiene con la señora Silvia Pinal, a quien no se le ha visto en público y tampoco se ha expresado, respecto a los audios de Silvia Pasquel, que revelaron los problemas al interior de la dinastía Pinal. Fíjate que sí está malita. Digo, está bien dentro de lo que cabe, está muy bien. Inclusive ayer se fue a Toppan a comer mole. Allá la cacharon comiendo mole en la Feria del Mole. Está bien, pero sí, muchas cosas ya se le olvidan, la verdad. Qué bueno que está grabando porque para ella trabajar es lo más importante. Por ejemplo, cuando hizo lo de la abuelita y caperucita, que todo el mundo la criticó y que qué horrible obra. Para ella fue buenísimo, fíjate. Porque se sentía útil, se sentía feliz. Entonces, pues sí, la obra estaba horrible, pero ella era feliz. Aunque esté en una obra horrible. Así son los actores, ellos quieren trabajar. Ella no sabía ni siquiera para ella el homenaje, imagínate. Pero mira, mal o bien, por lo menos le hicieron el homenaje. Le criticaron mucho a la Pazquel, pero a ver quién se había echado el trompo a la uña de hacer un homenaje en Bellas Artes, pues solo a la Pazquel. Y a lo mejor no le salió perfecto, pero por lo menos lo hizo, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Primero a la señora Maxine Goodside, que además de gran periodista, un extraordinario ser humano y una gran amiga, felicidades a Ana María Alvarado, que lleva prácticamente toda la vida junto a Max, también un abrazo. Que sean otros 33 años más, por lo menos, de buen periodismo y entretenimiento para la mujer. Por un lado. Por otro lado, habla de Verónica Castro, que se enojó. Yo creo que Verónica, mi punto de vista, debería de dar una entrevista, ¡entrevista! O sea, no una lavada de imagen, no que le hagan una pregunta y que ellos no se contesten y digan, las mentes maquiavélicas y malvadas. Digan, no, hombre. O sea, ¿qué les da frío, miedo o qué? O sea, da una entrevista en serio. A ver, nadie le preguntó, ¿y por qué les preguntabas? ¿Están solas? ¿No son sus papás? ¿Por qué chateabas en las madrugadas? ¿O qué? ¿Los papás tienen también responsabilidad? Sí. Porque los teléfonos celulares no debían de tenerlos, creo yo. Eso digo yo, pero mis hijos se los tienen, ¿verdad? En las noches los teléfonos celulares. Pero que una señora de 68, 69 o 70 años esté chateando y hablando de cosas sexuales con niñas, yo no le estoy culpando de nada. Nomás es hacer una pregunta, una periodística, una. O sea, no lavar la imagen. Pena, debería de dar. Y señora Verónica Castro, nomás explícanos por qué hacías hablando de sexo y del tamaño de los penes con niñas menores de edad. Nada más pláticanos. ¿Y cómo se va también en contra de periodistas como Ana María Alvarado, como tú, Gustavo, que lejos de atacarla estaban buscando, encontrando, en el caso de Ana María y tú también, en tu opinión, un argumento no de defensa, sino de explicación, ¿no? A una situación que solamente la señora debe aclararlo y aclararlo a todos los medios, porque el público está en todos los medios. Ahora, porque no hemos visto completo el video, está seccionado, está editado. Entonces, cuando tú seccionas, yo puedo tomar un momento de cuando yo digo, es que, a ver, güera, ¿tú qué hiciste el fin de semana? Claro, el fin de semana se acostó la güera. O sea, se cambia, se cambia todo el sentido con editar las cosas. Lo decía Maxine, ¿no? Es como tú, Ana María, cuando haces tu versión y dijiste que le había pagado la escuela o comprado una computadora a una de las chicas. Entonces, ¿dónde está el papelito? Hay dudas que podría aclarar la misma Verónica. Entonces, cuando habla, quizá, pues, esperábamos ciertas respuestas y no las obtuvimos, ¿no? Sigue habiendo baches. O sea, es que no hubo una... Una entrevista. Una entrevista confrontándola con las dudas. Una lavadera de imagen.